Esta es una muy buena noticia para el Valle del Cauca porque Buga se convierte en el primer municipio del país en formar parte de la red mundial de destinos de turismo religioso. Valentina Gallego, ¿cómo recibió la población este anuncio que se conoció a propósito en Portugal justo ahora que viene la Semana Santa? Daniela, televidentes, muy buenas tardes. Pues todos los creyentes y los bugueños tienen el corazón hinchado de felicidad, pues esta gran noticia trae un gran impacto para Buga, para el departamento y para todo el país, pues trae un impacto económico, cultural y por supuesto turístico. Se espera que en unas próximas semanas, cuando llegue la Semana Santa, se dupliquen los turistas con este anuncio y lleguen más de 400 mil personas. Hasta aquí, esta es la Basílica del Señor de los Milagros, donde las promesas más difíciles se han cumplido, donde peregrinos han llegado hasta aquí de rodillas desde otras ciudades y por supuesto, donde los milagros más extraordinarios se han hecho realidad. Por eso, hoy, Buga está en la red mundial de turismo religioso, el primero en todo Colombia, porque las personas que llegan aquí, todos los que tenemos la posibilidad, los que somos creyentes y entramos a este lugar, sentimos una energía diferente, una conexión con el milagroso, con el Santísimo, como muchos lo conocen, pero ¿qué es lo que dicen los bugueños y los turistas que llegan hasta este hermoso templo? Escuchen ustedes mismos, como tienen el corazón hinchado de felicidad al conocer esta gran noticia. Yo soy peregrina, vengo a visitarlo y estoy feliz, y que me haré cuenta que es un sitio muy lindo. Es una capital del turismo religioso, es cierto. Yo vengo varios años acá y igual, venimos tanto bogotanos como de otras partes del mundo, los he visto acá. Entonces, eso como queda de testimonio que mi Dios existe y que la Virgen Santísima también está ahí. Se espera un impacto económico de aproximadamente 14 mil millones de pesos durante toda la Semana Santa. Por eso, las autoridades ya iniciaron con operativos para que los turistas y todos los bugueños se sientan tranquilos y con confianza venir hasta aquí a pedir sus deseos y sus milagros más importantes.